Desde que somos niños e iniciamos la escuela, nos cuentan historias fascinantes de personajes valientes que arriesgaron o entregaron su vida para defender la soberanía del país. En este mes de septiembre resaltan el nombre de dos personajes, Andrés Castro como el héroe y William Walker como el villano. Aunque esto no deja de ser cierto, hay parte de los relatos que no se apegan a la verdad de las circunstancias o que simplemente desconocemos. Hoy escudriñaremos en la vida de estos dos enigmáticos personajes de nuestra historia. Bienvenidos. William Walker nació en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, el 8 de mayo de 1824. Sus padres lo educaron en un ambiente puritano y austero. En su infancia y juventud fue una persona tranquila y refinada. Además, era estudioso y culto. Estudia medicina y derecho. Era un hombre culto. Estudió en Europa. Aprendió en Europa a hablar varios idiomas. Hablaba alemán, hablaba francés, hablaba italiano y hablaba, obviamente, inglés y español. O sea, era una persona que era un polígloto. En sus múltiples carreras profesionales no le va nada bien porque en el fondo aspira a inmiscuirse en la política. Así que emigra a California, donde conoce a una mujer que lo cautiva. Él se enamoró de una muchacha que se llamaba Helen Martin, que era muda, sordomuda. Y él aprendió el lenguaje de los sordomudos para hablar con ella. Pero la muchacha murió de una fiebre de esas enfermedades que había en el siglo XIX. Y él se metió. Parece que se frustró mucho. Después de eso, decidió finalmente aventurarse como filibustero. Cuerpos militares privados que adoptaron la doctrina del destino manifiesto proclamado en Estados Unidos entre 1840 y 1860, que trataba de expandir su territorio y el esclavismo a toda costa, según la concepción del sur. Mientras en el norte se abogaba por un método de justicia y libertad que creara la mano de obra. Su primer intento de conquista fue en México. Pocos meses después de llegar a San Francisco, él hace su primer intento y adueñarse del territorio latinoamericano. Invade a México, que había quedado muy debilitado después de la guerra contra los Estados Unidos. Y él decide crear una república independiente en lo que ahora se conoce como el Estado de Sonora. Esa fue su primera aventura como filibustero. Fracasó en eso. Él responde al proyecto del sur de los Estados Unidos. Un proyecto racista contra los negros, contra los indios, contra los mestizos americanos. Nicaragua, independizada de España en 1821, estaba convulsionada por refriegas callejeras y constantes conflictos políticos. Y para 1855 se encontraba en una guerra intestina entre demócratas, es decir, liberales de León y legitimistas, más tarde conservadores de Granada, que se disputaban el poder. Bayron Colles había recibido una invitación por parte de Francisco Catellón, por parte de Máximo Jerez, de llevarse a filibustero norteamericano a ayudarles a ellos a derrotar a los legitimistas. Y eso es un detalle importante porque la verdad es que sin esa invitación, sin ese apoyo de una de las facciones que se estaba disputando el poder en Nicaragua, William Walker jamás hubiera venido acá. Los liberales traen a los filibusteros. Primero firman con Bayron Coll y Bayron Coll le traspasa la contrata a William Walker, que es el que trae a los filibusteros, es decir, con una mentalidad completamente esclavista. Porque su proyecto no era solamente apoyar a los nicaragüenses que lo trajeron. Es una cosa importante. Lo he traído por nicaragüenses. Pero el proyecto de él no es apoyar a los que lo trajeron, sino criar un imperio como había pretendido en México. Los demócratas no solo invitaron a Walker, sino que incluso lo naturalizaron nicaragüense. Y eso fue el primer paso para el desarrollo de su proyecto. De hecho, durante su primer año en el país, el filibustero recibió honores cuando logró invadir Granada y sorprender a los legitimistas poniendo fin a la guerra civil. Se toma Granada y al día siguiente, sin mayor complicación se toma Granada, se le hace un tedeum en la Catedral de Granada, recibiéndolo como el gran pacificador. El sacerdote de la parroquia y muchos de los granadinos se pliegan a Walker y le dicen, bueno, nos tomaste por sorpresa ni modo, ¿verdad? Entonces, los que se oponen a aceptar a Walker como pacificador y como el que puso el orden, digamos, entre legitimistas y democráticos, son precisamente Tomás Martínez, que se va, está mejor dicho, y se repliega a Matagalpa, y José Olores Estrada, que era subordinado a Martínez y se repliega también a Matagalpa. El objetivo de Walker era adueñarse de Nicaragua, que en ese momento era una gran, una gran presa, digamos, porque era el lugar que todo el mundo pensaba que iba a convertirse en el canal que iba a transportar a gente del Pacífico al Atlántico del continente americano, lo que es ahora el canal de Panamá. Nombrado jefe militar y desarticulándose cualquier otro movimiento armado, Walker era poderoso con su ejército, al que llamó la falange democrática. Solo Tomás Martínez y José Dolores Estrada no lo aceptan y se repliegan a Matagalpa formando su propio ejército, el Ejército del Septentrion, que años más tarde lo combate en la Hacienda San Jacinto. Cuando rompen esa unidad entre Walker y los democráticos y los pocos legitimistas que lo habían aceptado. Cuando él decide ir como candidato presidencial, hace las elecciones, las gana y se declara presidente de Nicaragua. Entonces ya se acabó la cosa. Ese es el otro Walker. O sea, ya no es el Walker jefe del Ejército de Nicaragua, ya no es el Walker buena onda, buena gente, sino que se volvió en el malo, en el villano, en el terrible, en el filibustero. Yo le llamo a eso la hipocresía de la clase política del siglo XIX. Una de las cosas que hace Walker también es anular la prohibición a la esclavitud de Nicaragua. Y la otra cosa que hace en el año 1856 es declarar que el inglés, al igual que el español, sería el idioma oficial de Nicaragua. Walker era un paranoico, un psicópata. El paranoico se caracteriza porque presenta las cosas con mucho razonamiento. O sea, logra convencer de sus argumentos. Pero sus acciones lo delatan. Cuando él ordena fusilar a Mayorga y a Corral, en Granada, él no tenía medida de quiénes eran esas personas. Para los granadinos fue un horror, porque esos eran gente principal. ¿Cómo van a fusilar a las familias principales? Y los fusiló. A pesar de tener un carácter duro, también existen rumores en la historia que no encajan con el prototipo de un villano, aunque documentalmente no hay pruebas que sustenten estas versiones. Es un hombre cruel, frío, frustrado. Parece que tenía opciones sexuales muy raras, porque sufrió mucho y parece que tenía, que quería mucho, no sé si como amigo, como hombre o como amante a Byron Cole. ¿Eh? Era un hombre de una personalidad retorcida. Boker era un hombre distinguido, elegante, se vestía muy bien. Entonces, tenía sus modos educados para aquella época. Recordemos que es un hombre con una gran cultura, con una gran educación. Y entonces, si nosotros comenzamos a presumir que por eso va a ser afeminado, pudiera ser que sea afeminado. Pero hay personas que son afeminadas, pero no son homosexuales. Como decimos nosotros, tienen modo. Se erigió presidente en julio de 1856. Y meses más tarde, el 12 de septiembre de ese mismo año, líderes legitimistas y demócratas fueron presionados por los países centroamericanos para unirse contra él, en lo que se conoció como el Pacto Providencial. Dos días después se dio la primera batalla de la Guerra Nacional en la Hacienda San Jacinto, donde los filibusteros fueron embestidos por las fuerzas patrióticas, aunque hay otros combates de mayor importancia estratégica, pero menos conocidos. Pierden San Jacinto, pierden Tipitapa, después las tropas van al combate, al gran combate de Masaya, que nadie lo celebra, que nadie lo recuerda. Que en Masaya solo hay una pequeña placa. Frente al Parque Central, el costado sur sería, en la esquina de la casa del costado sur de Masaya, hay una plaquita que dice que aquí se combatió contra los filibusteros en octubre de 1856. Nada más. No hay un monumento. Y la batalla de Masaya fue decisiva. Los Masayas combatieron desde el Parque Central, vos sabes que aquí está el Parque Central, hay una gran calle recta que va hacia el Parque Pedro Joaquín Chamorro, que es donde comienza Monimbó, toda esa cuadra. Los filibusteros y los patriotas combatieron casa por casa y hubo cantidad de muertos. Y está, William Walker menciona esa batalla, con mucha amargura la menciona, porque esa fue la derrota de Walker. Masaya. Y nadie se acuerda en Masaya de esa actividad. O sea, nadie se acuerda de esta gran época. Walker huyó del país el primero de mayo de 1857. Muchos creen que esa fecha debe ser también un festejo patrio. Intentó regresar en dos ocasiones, pero en su último viaje es capturado en Honduras por una fragata inglesa. Para ese momento, Estados Unidos ya había prohibido oficialmente las acciones de los filibusteros, así que tras ser entregado a las autoridades hondureñas, es fusilado el 12 de septiembre de 1860. Para ser presidente de Nicaragua, él tuvo que, conforme a la constitución política, tenía que ser católico. Entonces él había asumido el catolicismo como su religión. Y él pide confesarse con un cura en Trujillo. Y el que el que el sacerdote pues que le da la absolución a él resulta ser un cura oriundo de León de Nicaragua. O sea que él se confiesa con un cura que de casualidad era de León de Nicaragua. Y él dice hasta la muerte que él era presidente de Nicaragua. Aún en la adversidad de una inferioridad militar de armas frente a los que superiores en armas se enfrentaban a ellos, el arrojo y la valentía de sus tropas era tal que hasta con piedra podían combatir.